Aquí está con ustedes, Dale Play, Demasiado. 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 Dale Play, Demasiado. Aquí está con ustedes, 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 Dale Play, Demasiado. para el corazón y para el ama bonita me dice que no Talento en abundancia Sonando explosivo Suena y remixando Para que aprendan Pinchando la música Professional DJ Reggaetón Hoy me pongo a recordar y me parece mentira Cómo ha podido cambiar tan dudamente la vida De cada línea se para la pena de la alegría Tu marcha para nosotros la mayor de las heridas Con cada día que pasa más se te echa de menos A esta pote de mi alma no sabes cuánto te queremos Terminaste la carrera con un valiente guerrero Yo que no cogí la pena No sé no fue nuestro aliento Nuestra fuerza es la esperanza De verte un día en el día Cuando nuestro Señor venga Y podré comerte a besos Eso será como un sueño Abrazarme en tu cuello Y si te acogí Cuando te traje este viento No tengo un sueño Sino no me sufrir Eso será como un sueño Abrazarme en tu cuello Y si te acogí Cuando te traje este viento No tengo un sueño Sino no me sufrir Ya nada puede llorar Y te vacío tan grande Aquí ya nada es igual Desde que nos dejaste Fue tu padre ejemplar Por tu familia luchaste Con pasión hasta el final Pa' que nada nos faltase Amigo de sus amigos Rompiendo tu barriga Si te veía caído Siempre te tendría su mano Se hace tanto el camino Al no estar a nuestro lado Pero como una deuda Con fe y sigue luchando Dios le sigue dando fuerza Para adelante sacarlo Aunque fuerte es la tormenta Nos seguimos navegando Eso será como un sueño Abrazarme en tu cuello Y si te acogí Cuando te traje este viento No tengo un poquito Sino no me sufrir Eso será como un sueño Abrazarme en tu cuello Y si te acogí Cuando te traje este viento No tengo un poquito Sino no me sufrir Imaginándome Conocer ese momento Donde nos volveremos a ver Que acabará este tormento Imaginándome La primera y corriendo Para abrazarte, besarte Y aburrujarse En tu pecho Imaginándome ¿Cómo será ese momento Cuando juntos otra vez Recuperemos el tiempo Imaginándome A todo el tiempo Y viviendo Yo bailo del alma Aunque traiga tu mente Eso será como un sueño Eso será como un sueño Abrazarme en tu cuello Y si te acogí Cuando te traje este viento No tengo un poquito Sino no me sufrir Eso será como un sueño Abrazarme en tu cuello Y si te acogí Cuando te traje este viento No tengo un poquito Sino no me sufrir En el movimiento Este estilo está fuerte La presión auditiva No te vayas, quédate Te lo pido por favor No encontrarás Quien te quiera Como te quiero No encontrarás Quien te quiera Como te quiero No Tocando éxito Para hacerse Tocando éxito Cuando te haces a mi lado Tu vida se lo partidió Por una vez me ha abandonado Limpiando tu sistema Único Tocando éxito 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 Gracias por ver el video.